A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubí A ti te dedico mis versos, mis ser, mis vitórias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi poca presencia Le canto a la mujer de pelo blanco La que me da su amor sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Este día de tu santo Las estrellas del cielo Brillaran en tu honor El canto de las aves Y el murmullo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios